hola que tal espero se encuentren súper bien y en el vídeo de hoy les voy a estar enseñando lo que recibí en mi cajita de box charm de el mes de agosto así que si les interesa saber pues lo que recibí no se vayan y sigan bien pero antes de que sigan viendo este vídeo los quiero invitar a suscribirse al canal para que no se pierdan mis próximos vídeos también hay que lo compartan para que así mi canal siga creciendo darle un like si es que les gusta este contenido y a comentar que les gustaría ver el próximo aquí en el canal y ahora si encima vamos a comentar y también para los que no saben lo que es posición es una compañía de suscripción donde mensualmente por 25 dólares más impuestos recibimos cinco productos tamaños regulares donde la cajita supera el valor de 120 dólares así que si están interesados también en recibir su cajita en la descripción de este vídeo les voy a dejar el link donde pueden ir directamente a suscribirse a boxy charm y recibe también su cajita y ahora sí vamos a comenzar les cuento que literalmente esta cajita la recibí hoy en la mañana así que no he tenido la oportunidad de ver como que todos los productos como a detalle verdad esta es la tarjeta de este mes y es como haciendo referencia al verano en la parte de atrás hay una lista de los productos que estamos recibiendo en la cajita con una pequeña descripción y pues los respectivos precios de cada producto así que voy a empezar con tal cual como viene la tarjetita aquí y el primer producto que sale por aquí es el tú es de la marca tu face y es el born this way super covers concealer este corrector yo tuve la oportunidad de escogerlo lo escogí en el tono golden beige también por si bien mis vídeos anteriores saben que yo también estuve pidiendo otros y pues así luce el producto es la verdad que está muy muy bonito yo tengo de hecho este mismo concealer ya hace bastante tiempo en el mismo tono así que lo que hice fue recibir casi que el reemplazo y pues me encanta este producto sobre todo para el tipo para los tipos de pieles que son más secas es un producto súper súper bueno es de alta cobertura es muy comparado con el shape take de tar solamente que es un poco más hidratante pero me encanta la cobertura este producto la verdad que me pareció súper chévere que vinieran en las cajitas porque pues a mí me encantan los productos de tu face y este es un corrector que no solamente hace pues el trabajo de un concealer sino que también podemos hacer contornos podemos resaltar ciertas partes podemos utilizar diferentes tonos para hacer nuestro contorno de rostro así que bueno está genial y este producto tiene un costo en el mercado de 29 dólares el segundo producto que la verdad que me emocionó cuando lo vi porque dije esta es la paleta que quiero recibir este mes porque había una variación de dos paletas y esta era la que yo quería que me llegara y gracias a dios fue la que me llegó y les estoy hablando de la marca viola post que es la esenciales la volumen 2 y es que el año pasado estuvimos recibiendo la volumen 1 así que por eso básicamente la quería aparte que viola pues una excelente marca tiene excelentes productos por lo menos en sombras que he tenido la oportunidad de probar y les voy a enseñar pues los tonos de la paleta miren qué linda trae su espejito vienen 10 tonos de sombra me encanta la línea de cálidos que tiene arriba y el popsito de color que hay abajo la verdad que me gusta muchísimo tiene cuatro tonos mates y el resto son tonos metálicos este doradito de aquí está precioso próximamente les estaré haciendo un vídeo en el canal de probando todos estos productos de posi char porque lastimosamente hoy no tengo tiempo de hacerlo y pues para los que no recuerdan cómo es la volumen 1 se los voy a estar enseñando por aquí también son colores cálidos también pero un poquito más los colores son un poquito como más otoñales y esta paletita dice que tiene un precio de 36 dólares el siguiente producto es este de la marca clarence de parís que cool se llama velvet lip perfecto y es un pues un producto para los labios luce como en esta presentación así parece más bien una máscara de pestañas todavía no lo he utilizado este es el aplicador que trae no soy muy fan de este tipo de aplicadores pero pues ahí uno le hace presión y sale el producto me voy a hacer un swatch aquí en la mano para ver el tono del producto y así está el swatch del producto difuminado la verdad que me parece un color bastante bonito y dice la descripción de este producto dice que es un lip perfecto y natural dice que es un acabado mate dice que nos ayuda con las líneas desde los labios y dice que es altamente pigmentado dice que acondiciona y humecta los labios y que los mantiene hidratados por horas este producto tiene un precio de 26 dólares y es la primera vez que voy a tener la oportunidad de probarlo el siguiente producto que sale por aquí es de la marca minetan body skin es este producto que está por aquí dice que es un glow hidratante sleep serum dice que es excelente para dar luminosidad a la piel dice que nos da una absorción instantánea y tiene triple acción dice que tienes una fórmula con ácido dialurónico ofrece full hidratación y que también nos ofrece luminosidad para que nos ayude a ver a lucir fabulosas y excelentes el día que nuestra piel luzca súper brillante durante todo el día y este producto dice que tiene un precio de 44.95 nunca tampoco he probado este producto y bueno vamos a ver es algo hidratante así que posiblemente me vaya a gustar pero bueno y el último producto que yo siempre agradezco que me manden este tipo de productos es de la marca realtor y se llama Definer Brown Pencil y a mí me encantan los lápices de cejas porque soy muy fan de este tipo de productos por un lado trae el spooler es un prácticamente pues un micro un lápiz para cejas con micropunta le voy a sacar toda la punta esa es toda la punta que trae el lápiz me gusta el color y le hice un pequeño swatch y me parece que se siente como bastante cremosito es ideal como para dibujar pelitos es este color que está por aquí es como ideal para dibujar pelitos entonces este producto la verdad que sí me gusta dice que nos ayuda a hacer lucir nuestras cejas naturales que es de fácil aplicación y dice como les dije que podíamos pintar las cejas pelo a pelo y es un lápiz a prueba de agua este lápiz dice que tiene un costo de 16 dólares y en total de todos los productos fueron 152 dólares versus 25 dólares más impuestos que pagamos la verdad que me parece que está genial mis productos favoritos de la caja sin duda fueron la paleta y el concealer que fue este producto básicamente que tuve la oportunidad de pedir así que bueno yo quedé contenta con la caja me hubiese gustado mucho que me llegaran las brochas de Morphe porque las brochas de Morphe eran básicamente lo que una de las cosas que yo estaba esperando si me hubiese llegado esa brocha yo creo que mi caja hubiese sido la caja perfecta no soy muy fan como les dije de este tipo de lips pero bueno vamos a estar intentando utilizarlo y les voy a estar contando en próximos videos en los tutoriales en vivo los invito yo hago tutoriales en vivo martes y jueves a las 5 pm hora del pacífico voy a estar probando este producto y les voy a estar contando pues a ver que tal me parece y bueno eso ha sido todo por el video de hoy próximamente les voy a estar trayendo mi cajita premium lastimosamente ni el tracking no me he recibido posiblemente la reciba muy tarde pero igual ese video se los voy a traer aquí al canal para ver que tal es mi primer cajita premium espero que les haya gustado este video si fue así como siempre no olviden darle un like comenten, compartan y no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan mis próximos videos y no olviden seguirme en mis redes sociales como facebook e instagram donde estoy compartiendo cositas que por aquí no comparto y ahora si no siendo más gracias por pasar y nos vemos en un próximo bye 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 bye